Notificaciones. A continuación, podrá visualizar el proceso para la configuración de notificaciones en el entorno virtual de aprendizaje EVA. En el menú de navegación global, haga clic en el enlace Cuenta y seleccione la opción Notificaciones. Preferencias de notificación. De acuerdo a las configuraciones realizadas en su cuenta, observará las columnas de dispositivos activados. Correo electrónico institucional. Correos adicionales. Y redes de uso frecuente. Para activar las notificaciones, ubíquese en cada actividad del curso. Elija la columna del dispositivo o medio en el cual desea ser notificado. Haga clic en el ícono predeterminado y seleccione el más adecuado entre Notificar inmediatamente, Resumen diario, Resumen semanal, o por el contrario, en Notificaciones desactivadas no llegará ningún tipo de aviso. Las notificaciones pueden definirse por actividades del curso, foros de discusión, mensajería, planificación, grupos, conferencias y alertas. Las principales notificaciones que se recomienda activar se encuentran en actividades del curso, entre Anuncio, Calificación, Comentario de la entrega. Además, puede activar el foro y mensaje de la conversación. En la planificación, el calendario. Es importante recalcar que las notificaciones llegarán a su correo electrónico registrado en las configuraciones de su cuenta dentro del EVA.